Tras una semana de muchos movimientos, se acabó el exilio y se confirmaron los nombres de los famosos que estarán en la placa de nominaciones este domingo, en la gala de eliminación de la Casa de los Famosos Colombia, una producción del canal RCNB. Sin embargo, antes de que el público decida los destinos de estos cinco habitantes, habrá este sábado una prueba de salvación y uno de ellos evitará ir a la decisiva gala por ahora. Los nominados son Julián, Marta Isabel, Ornella, La Segura y Karen Sevillano. Marta y Julián regresaron a la casa tras un exilio de varios días y de inmediato se reunieron con Sebastián González, con quien conversaron sobre los últimos hechos ocurridos en el cuarto. El tema central fue la discusión que protagonizaron Julián y Alfredo, la cual se desencadenó por la decisión de Marta de compartir su cama solo con Julián. Marta le entregó su versión de los hechos a Sebastián y dijo que desde el momento en el que los papillentes llegaron al cuarto del exilio se sintió atacada y arrinconada, está dijo me trataron como sus patas. Julián prosiguió y manifestó que la discusión la empezó Melfi. Yo veo a Alfredo riéndose, Pantera hablando y el otro en la cocina, los tres reunidos y Marta en la cama. Melfi es un tipo educado pero él también se acelera, él también estaba acelerado, yo le decía, pero mírate vos, yo le decía a Melfi, y bajarle la voz, afirmó Marta. Posteriormente Julián dedujo que la intención de los papillentes era que Melfi durmiera al lado de Marta, lo que claramente no le parecía correcto, pues ella como mujer era quien decidía con quién dormir. De hecho, en medio de la calorada discusión con Alfredo, el actor reiteró que Marta tenía el derecho de dormir sola si quería escoger con quién hacerlo, que debía primar más el respeto hacia ella. Además, Julián puso como ejemplo, ¿qué pasaría si alguno de los galácticos presionara para que la segura o Karen durmieran con él? Esa situación para él no sería bien aceptada por los papillentes. En definitiva, Marta entendió que la intención de los papillentes era poder dormir en el suelo a Julián. ¿Qué opinan ustedes?